Sígueme, sígueme, si puedes Y sígueme Llegué para importarte, llegué porque me importas Llegué por tu sonrisa, es la que me hará crecer Llegué para decirte, eres todo lo que tengo Llegué para decirte como soy, y a donde vengo Llegué porque me quieres, llegué porque te quiero Llegué por tu sonrisa, es la que me hará crecer Ya estamos desde el Consejo Popular de Santa Catalina que pertenece al municipio de Manuel Tames Y aquí a mi lado está Diocles, que es el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en el municipio de Manuel Tames Gracias por la bienvenida, estamos contentos de estar aquí en Santa Catalina y conocer todas las actividades que están haciendo ya para despedir este año 2023 Estamos entre vecinos y vamos a compartir en este bello paraje de la geografía Guantanamera Bueno, yo los invito a acompañar, que nos acompañen para que vean todo lo que tiene esta gran excelente comunidad Comunidad de productores, una comunidad que se encuentra a las márgenes del río y por lo tanto los invitamos para que compartan con nosotros esta excelente actividad de fin de año Como no, está lloviznando, pero así como quiera vamos caminando para ir conociendo todo lo que va a estar sucediendo aquí en esta comunidad de Santa Catalina Santa Catalina Hace algún tiempo que yo vengo trabajando Hace algún tiempo que yo vengo amaranjando Continúo mi diálogo con Diocles García Tusa Él es el presidente de la Asamblea Municipal del Gobierno en el municipio de Manuel Tames Nos encontramos en Santa Catalina Invitados para despedir este año 2023 Y quisiera hacerle la primera pregunta Porque de verdad que veo una comunidad muy contenta Sobre todo embellecida Logros de este año 2023 en su trabajo Bueno, de todo, decirle que bueno la bienvenida a ustedes Que están acá junto a nosotros Decirle que bueno el 2023 ha sido un año muy fuerte Con relación al trabajo acá en esta comunidad Donde nos dimos la tarea de romper la atadura De un planteamiento histórico de esta comunidad Que precisamente es el acceso a esta comunidad El vial de acceso a esta comunidad Que tenía unas condiciones infrahumanas Que no podía ni bajar las bestias por ahí por ese camino Y bueno, nosotros estuvimos aquí con la comunidad Intercambiamos con la comunidad Y viendo la principal preocupación Y los ricos de esta comunidad con relación a las bases productivas que están acá Que se destinan precisamente a la producción de productos de la agro Que nosotros allá en el llano estamos muy necesitados hoy Con los duros momentos en que vive la patria y que vive el municipio Y precisamente nosotros acá Con el concurso de la población Y con el concurso también de algunos factores No solamente del municipio sino de la provincia Nos dimos la tarea de darle evitabilidad al vial de acá Ustedes han visto que tiene un policlínico Bueno, un consultorio médico hoy Que anteriormente fue un policlínico Y una de las estrategias en el futuro Es precisamente regresar un grupo de servicio Que se prestaba en esta comunidad Y lograr a potenciar esta comunidad Y que esto le llegue a ser un policlínico Como hace unos años lo fue Yo creo que sí, que es una excelente manera de contribuir A que la población de Santa Catalina regrese Y que los que estén aquí no quieran irse Este vial de vital importancia para la economía Para la industria del café Yo creo que es la principal manera de la economía en Santa Catalina Otras aspiraciones ya pensando en el 2024 Que se han quedado desde 2023 Y que van a tener, digamos que la prioridad En su trabajo, en su colectivo de trabajo Bueno, prioridad tenemos acá en esta montaña Ir mejorando un grupo de servicio La gastronomía que se ha mantenido deficiente Que no tiene por qué ser deficiente Porque bueno, realmente los servicios que se prestan Acá en una instalación reforzada Que tiene todas las condiciones Hoy está remozada Pero no con todos los elementos que nosotros necesitamos Que se sienta atendida con un servicio de calidad En eso trabajamos Vamos a trabajar en los tiempos futuros Vamos a trabajar en la reparación de la farmacia De acá, de esta comunidad Vamos a trabajar en extender Es decir, mejorar las condiciones del consultorio médico O de los consultorios médicos Y también vamos a trabajar Muy puntualmente a largo plazo Con un grupo de lugares Es decir, comunidades Que fluyen acá A esta cabecera de este Consejo Popular Para mejorar los viales Un grupo de elementos Porque realmente no todos los productos Se producen aquí en esta cabecera Es decir, hay un grupo de comunidades En la periferia de este Consejo Popular Que este es el centro del Consejo Popular Que tributan las producciones que se hacen allí Que tributan Es decir, la población viene hacia acá La educación Una barrera esencial Aún y cuando la escuela de acá Trabaja Se trabaja Los niños vienen a la escuela Pero creo que podemos seguir mejorando Las condiciones de una de las conquistas básicas De la revolución Y bueno, la salud, la educación Siempre van a estar acompañadas por nosotros Y creo que son los elementos esenciales En que nosotros nos vamos a proyectar O nos estamos proyectando ya Para tiempos futuros Y precisamente para el año 2024 Yo creo que sí El mensaje, la felicitación Para toda la comunidad De este pedazo de tierra maravilloso Donde estamos Que pertenece, por supuesto Al municipio de Manuel Cámez Del cual usted es presidente De la Asamblea Municipal Muchísimas gracias Dioclis Por estar con nosotros Por invitarnos A pasar este momento Con el colectivo Del programa Entre Vecinos Éxitos En este próximo año 2024 Y ya estaremos por acá Haciendo otra visita Porque Santa Catalina Está rejuveneciendo Y lo está haciendo Con el trabajo De este señor Que está aquí De Dioclis Que es el presidente De su asamblea municipal Y de toda la comunidad Todos los factores Para mejorar La vida Del campesino En esta maravillosa zona De nuestra provincia De Guantánamo Vamos a continuar Porque esto comienza Ahora Nuestro recorrido Para participar De todas las actividades Seguimos Entre Vecinos Que te quiero demasiado Que me entrego sin querida Que yo todo te lo di Que yo vivo para ti Que eres dueña De mi vida Que me estoy haciendo daño Como lo que me enamora Siente enfermo Así que por quererte así Y estar pendiente de ti Por la noche ya no duermo Que me van a hablar de amor Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto lo amo Desde el día en que la vi En su cuerpo me perdí Que me van a hablar de amor Que me van a hablar de amor Que me van a hablar de amor Quiero estar siempre a su lado Quiero estar siempre a su lado Porque con ella es mejor Ahora es mi melodía Ahora es mi nuevo sol Ella una princesa Una bella dama Yo sé que ella me quiere Yo sé que ella me ama La quiero a mi lado Por hoy y por mañana Yo quiero que mi día Se convierta en mi guardiana No importa lo que diga No vivo con la gente Olvido el pasado Y por eso no hago caso Como lo que me enamora Son las cosas que me dicen Mano arriba dice que Fue por un amor así Lo que digan por ahí Tú me de las cicatrices Que me van a hablar de amor Que me van a hablar de amor Y estamos en Santa Catalina Miren este puerco Qué rico está Todo el colectivo de Entre Vecinos Desde Santa Catalina Despidiendo ya este año 2023 Así que están todos invitados Que no se me quede nadie Sin probar este rico puerco asado Ya eso está para comer, caballeros Seguimos Entre Vecinos Quiero estar siempre a tu lado No me importa si soy Si mi vida la aprendí Quiero estar siempre a tu lado Directamente de campeón récord R.W.A. Aquí nada más Esta vez con un ritmo diferente Muchas gracias Continuamos en Santa Catalina Un bello paraje de nuestra geografía Guantanamera Vamos a conversar Con un excelente productor Quien además es el presidente De esta CSS Aquí en Santa Catalina Dios Leibis Leiva Abrines Bienvenidos a nuestro programa Gracias En esta tarde magnífica Especial ya De fin de año Tiene varias producciones He podido verla Están en tarima ahí Muchos colores Y muy bonitas Quiero que me diga Cuáles son sus principales producciones A las que usted se dedica Fundamentalmente Bueno aquí nos dedicamos A la producción de maíz Calabaza Yuca Malanga Boniato Plátano fruta Y plátano vianda Y plátano burro Que eso está en el patio De todo el mundo Que bien Yo creo que es importante Para la alimentación De toda la población Ahora Estamos de fiesta y música Por supuesto que sí Hay alegría En esta comunidad El destino final De estas producciones ¿A dónde van a parar ellas? Bueno el destino final De la producción Aquí va a parar A la población directa Aquí le comercializamos A las entidades Que tenemos aquí En la comunidad Al pueblo Que vendemos En este esquioco Que tenemos aquí Y el resto Lo llevamos Hacia el municipio Cabecera Que es Jamaica A Jamaica A Jamaica Bueno yo estoy seguro Que los jamaicanos Están muy agradecidos Por todas Estas producciones Pero también escuché Que usted es De los productores Más largos Que hay aquí En Santa Catalina ¿Cuál es la pillería? ¿Qué le hace a la tierra? ¿Qué actividad cultural Usted realiza Que tiene tan buenas producciones? Bueno aquí Fundamentalmente Nosotros Aprovechamos el clima Muy favorable Muy favorable En su época Sembrar en su época Y utilizamos Lo que es El abono verde Ecológico Ecológico Que utilizamos mucho Lo que es El estiércol de ganado De ganado menor Y esa cosa El humo de lombriz También lo aplica El humo de lombriz En el caso de los viveros Para el café Y esa cosa Qué bien Me parece que Es una excelente opción Para hacer producir la tierra Y hacerla producir bien Estamos en fin de año Por supuesto Este programa Para despedir El 2023 Y darle la bienvenida Al 2024 Yo quisiera que usted Me diera Un saludo Un mensaje A todos los productores Que como usted Sabemos que se fajan Día a día Y que sudan La camisa ahí Para poder obtener Estas excelentes producciones Bueno Ante todo Darles una felicitación A todos los productores De las ESE Y exhortarlos A producir más Que el pueblo Lo necesita Yo creo que es Lo más importante La producción de alimentos Un llamado De todo nuestro país Para que la población Pueda contar Con lo que necesita Mucho más En estas fiestas Por el fin de año Muchísimas gracias De verdad Que estamos complacidos De ver la variedad De productos La vitalidad Y el colorido De todas sus producciones Un placer De verdad Que nos haya recibido Pero Ahí veo que está llegando Dios gracias Porque ella prometió Llevarme a conocer A una de las mujeres Que más café recorre En todas estas lomas De aquí De Santa Catalina Así que con su permiso Ella me va a llevar Hasta allá Después conversamos Y hasta jugamos Un poco dominó ¿Qué usted cree? Muchas gracias Un placer Vamos Conocerla y saludarla, no podíamos irnos de aquí de Santa Catalina sin entrevistarla ya me han dicho que es de las largas de las que más recoge café aquí en Santa Catalina y por supuesto yo quisiera hacerle al menos un par de preguntas, usted puede a ver, desde cuando usted se dedica a esta actividad de recoger el café bueno yo recogedora de café soy de niña porque yo trabajaba, recogía café con mi mamá y mi papá que mi papá era cafetalero y mi mamá era obrera y nosotros, yo siempre trabajé con ella recogí con ella, después me casé ya me hice obrera de la UGPC y me he mantenido en el café, lo que es café y me gusta el café, trabajar en el café es decir, que le viene de familia esa tradición de recoger el café aunque se dedica a otras labores yo hago de todo que bueno, cuántas latas usted promedia en cada jornada, aproximadamente yo promedio según sea el café, de 7 a 8 de 7 a 8 latas por jornada sí, según sea el café por ejemplo, si se encuentra varias matas así como esta usted llegará fácil, fácil a las 7 a 8 latas a 7 a 8 latas, 10 latas y más según caiga el café qué bueno, de verdad que es muy importante sobre todo porque el reconocimiento a las mujeres cafetaleras que se dedican a esta actividad aquí en Santa Catalina que por cierto, está muy bonito todo está muy verde, parece que por estos días la lluvia ha favorecido ha favorecido para tantos que no apura el café pero tampoco lo tumba qué bien, es decir, que se madura en el tiempo exacto en el tiempo exacto, así mismo a ver, yo por último, porque estamos de fiesta este es el programa Entre Vecinos hoy es ya fin de año estamos contentos por la invitación que nos han hecho ustedes a poder compartir este momento de alegría yo quisiera que usted le dedicara un mensaje a todas las trabajadoras a toda la comunidad en sentido general y de manera especial a la mujer que como usted se dedica a la recogida de café yo, sí, bueno yo felicito a todas las mujeres cafetaleras que también se se portan en estas labores que hago yo también porque según soy yo hay varias que lo hacen también y yo les felicito y les digo que sigan avanzando para que puedan producir más y tener más que haya más producciones por supuesto que sí y la salud mucha salud y mucha salud y un nuevo año que tengo Buenavucefe y yo felicito a mi familia que están que están por aquí cerca que están cerca y los que están en La Habana que tengo a mis hijos en La Habana una en Camagüey les mando mucha felicitación por el nuevo año y a mis hermanos que están todos para allá también pues bueno ellos van a tener la posibilidad de ver a través de la señal de Solvisión este programa y esta entrevista yo voy a esperar que usted acabe aquí y vamos a echar un pasillo porque ya la música usted está escuchando se está acabando no, acabando se empieza ahora ahora es que empieza la fiesta seguimos entre vecinos y esta entrevista Calora tu taza negro, dale cariñito a tu mujer, porque si sigue con ese paso, otro te la va a querer. Ella dice que ya él no la quiere, que ya hace un tiempo que él no para en casa, él dice que el trabajo no le deja tiempo y que ya tiene que darle su espacio. El caso es que él anda como un loco, dice que tiene un millón de mujeres, y lo que no sabe es que está destruyendo su matrimonio poquito a poco. Nos encontramos en Santa Catalina, voy a estar conversando con uno de sus líderes, Germán Arencibia, líder de esta comunidad y también una persona muy querida. Bienvenido a nuestro programa Entre Vecinos. De verdad que yo no imaginé que hubiera tanta organización y tanta belleza cuando llegamos a este hermoso paraje del municipio de Manuel Támez, Santa Catalina. ¿Cómo ha sido el trabajo de usted para lograr que todo esté tan lindo, tan bonito y tan organizado? Bueno, he logrado que hoy por hoy la comunidad nuestra, incluso estamos desarrollando esta grande actividad, y nosotros siempre hemos pensado que sí se puede. Y como que sí se puede, nosotros hemos logrado con el trabajo político ideológico rutinar a todas las organizaciones de la masa el apoyo de Keto, independientemente de que somos un lugar intrincado, pero como que sí se puede, nosotros estamos haciendo aquí todo lo que se puede hacer por esta revolución, por el partido y por la sociedad, y por el ida de la revolución, siempre tenemos que hacer mención de ella. Claro que sí. El comandante en AFF Fidel Castro. Usted además es el secretario del núcleo del partido aquí, en esta comunidad. Yo quisiera que usted me dijera, ¿cuántos años lleva usted viviendo ahí, en estas montañas? Bueno, yo llevo 75 años desde que nací, aún nunca me he ido. He trabajado en varios centros, pero que sin embargo, nunca me he ido de aquí. He estado con mi pueblo y pienso seguir con mi pueblo para siempre. Es decir, que he nacido y criado en estas bellas montañas de Santa Catalina. Por último, que este programa del fin de año, hay fiesta, hay alegría en toda la comunidad. Un mensaje para toda esa gente que lo sigue, que sigue a su líder y que lo quiere, sobre todo en este fin de año. Le dedico a mi pueblo, querido, pasar un fin de año maravilloso. Unido, siempre unido y jamás dejaremos de estar unidos. Y que a través de la unión seguiremos viendo los resultados. Nosotros le decíamos a nuestro pueblo, unidad, le decíamos a nuestro pueblo, que seguiremos avanzando, porque como tenemos unidad, seguiremos avanzando para siempre. Y felicitarlo y haremos bastantes cosas para el fin de año. Por supuesto, mucha salud para toda esta gente linda de la comunidad Germán Arecibia, su líder y además es el secretario del núcleo del partido aquí en Santa Catalina. Por muchos años. Y seguirá. Y seguirá. Claro que si seguimos de fiesta en este programa ya de fin de año, estamos despidiendo entre vecinos, con toda esta gente maravillosa que nos ha acogido muy gratamente aquí en la comunidad de Santa Catalina. Y muchas felicidades para ustedes, aunque aún no estén aquí. Aunque estén allá, pues ya muchas felicidades para ustedes. Claro que sí, somos familia y así seguiremos entre vecinos. Amigo, una chica conocí y te aseguro que en mi vida no sentí Tanta alegría en mi corazón cuando en las redes yo la vi No sé, pero me enamoré de su belleza, su alma, su piel Y aunque a mi lado la quiero tener, es imposible La chica ya tiene un amor y yo tan solo tengo su whatsapp Pero conmigo la quiero tener, dime qué hago Solo dile la verdad, dile que la quieres Que la chica de la red es la que tú prefieres Sé que estás enamorado, anda no lo niegues Que aunque sea por whatsapp, por ella te mueres Que es la cosa del amor, como suena importa Quieres a la chica, a la larga o a la costa Ese sentimiento ya no lo soporta Dile la verdad, lo demás no importa No, 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 es que no puedo decírselo No, 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 si por escrito no me salió No, 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 es que no puedo decírselo No, 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 si tiene novio y no soy yo No sé si es una ilusión, pero robo mi corazón Ya por la noche no puedo dormir Pensando en ella Es que es muy bella A Dios le pude preguntar Quién si era un pecado a amar A una chica de mi whatsapp Y no me supo contestar Yo sé cómo me siento hoy No soy feliz con lo que soy Porque a mi lado la quiero tener Dime qué hago Mi bro en las redes las cosas son complicadas Le dicen soy soltera y al final está en casa Pero si la quiere, manito, hazme caso Dile la verdad y miedo al fracaso Si ella está en el mar, no lo pienses más Dile que la ama, compa, habla ya Dicen que en las redes uno se enamora Anda a ver por ella, no la dejas sola No, 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 no puedo decírselo Dilo por qué No, 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 ni por escrito no me salió Repítelo No, 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 es que no puedo decírselo No, 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 no Si tiene novio y no soy yo Estas son las cosas Que pasan en las redes Te enreda con la chica Y ahora tú la quieres Directamente de Champions Record Con Rich Sabes quién te encanta R.A. Patina más Gracias ¡Un aplauso! ¡Qué bueno está esto, compañero! ¡Sígueme, sígueme! Y así despedimos nuestro programa Entre Vecinos desde Santa Catalina El agradecimiento a todas las autoridades Gubernamentales de este municipio Y por supuesto A la comunidad Que sin ella no hay programa Sin ella no hay felicidad Así que el agradecimiento también A Adán Cortina Que es corresponsal de la radio En el municipio de Manuel Tames Al cual pertenece esta comunidad De Santa Catalina Y a este buen hermano Que va a ser el encargado De que podamos disfrutar De este cerdito asado Todos vamos a probar de él Muchísimas gracias Y nos volveremos a encontrar Por supuesto Y esto será El próximo año 2024 Entre Vecinos Oye con pinche Yo te lo dije Yo sí sé lo que te gusta Yo sí sé lo que tú quieres El colectivo del programa Entre Vecinos que cada semana llega a cada una de las comunidades tanto de la ciudad como del Plan Turquino Les deseamos un feliz y próspero 2024 ¡Feliz de vecinos!